Hoy vamos a presentar el kit de frente de placar de Grupo Euro. Estos vienen en anchos de 1,50 m, 2 m, 3 m y hasta 4 m de largo. Y de una altura de máximo de 2,60 m. Hoy vamos a ver qué partes componen este kit. Es un kit que viene completo para dos puertas y en el caso de necesitar una tercera puerta viene un kit adicional para agregar esa hoja. Vamos a empezar a abrir el paquete con los perfiles de aluminio. Vamos a tener cuidado de no cortar el instructivo y de no rayar los perfiles de aluminio. Acá tenemos los cuatro rodamientos inferiores con sus tornillos de regulación y de este lado los rodamientos superiores. Vamos a desenvolver. Acá ya tenemos el riel inferior. Acá ya vienen los manijones. Dentro de uno de los perfiles vienen las felpas que se usa para que la puerta no golpee. Seguimos abriendo. Acá tenemos los otros tres manijones. Y por último vamos a tener el riel superior. Bueno, como podemos ver acá tenemos todas las piezas que componen el kit de placar. Es simple de instalar. Seguimos el instructivo. Lo único que nos quedaría es cortar los perfiles a la medida que necesitemos. Atornillar las ruedas y los rodamientos superiores en las puertas y colocarlos. Tengan en cuenta que pueden ver la instalación de este kit en nuestras redes. Vamos. CC por Antarctica Films Argentina